Muy buenas a todos, seguimos con Grilla Keeper y vamos a avanzar hoy el cementerio Había empezado a jugar pero me había dado un problemilla técnico y menos mal que ha sido nada más empezar Entonces os cuento, lo único que he hecho es, como ya estudiamos y aprendimos a hacer las armas buenas, las de acero ya, estas de aquí No las enseño y ya sabemos cuáles son, me da igual, yo la busco Aquí, armas de acero, vale, pues aprendimos estas, así que ya me he hecho la pechera que se hace tal que aquí Pam, armadura de acero, vale, y ahora lo que me iba a hacer es la espada, que ya andaba diciendo ¿Dónde era, dónde era, dónde era? Pues en el yunque, ¿dónde va a ser? Vale, he conseguido tres palitos aquí quitando un alibustre, porque es que no tengo palos, tío, no sé qué hago con los palos, pero no tengo Y vamos a cambiarlo por la espada buena, eso es, ahí, puntitos morados, esa es la buena, esa es la buena, esa es la actitud buena, positiva A ver, ¿dónde está la espada? Espada de acero, equipar Y esta espada No sé si llevármelo, porque no sé si conseguiré vender esto y esto No, esta la dejo aquí A ver, ¿será posible? A ver, es que no sé si me va a dejar venderla o no me va a dejar venderla Bueno, me la voy a llevar por si acaso Vale, bueno, entonces, la cosa, hoy quiero avanzar en el cementerio y hacer posible terminar la iglesia siempre y cuando no sea posible El día de aquí vamos a ir a ver el inquisidor, ya le he puesto la bebida y le he puesto todo Para el tema de la alquimia necesito muchos materiales, conseguirlos para poder hacer pociones y empezar Con lo cual es un poco tedioso, así que lo vamos a aplazar un poquito mientras consigo esos materiales Como mañana viene el mercader Si no se me va a la olla Vamos a hacer una cosa Uf, no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Como veis tengo todo esto al retortero Al retortero Quiero ver si me da tiempo Venga Dulce hogar Ay, si es que las prisas no son buenas Si es que las prisas no son buenas Pues no, no me va a dar tiempo Definitivamente Lo que yo quería hacer era haber ido al caballo fiambre Pero es que se me va a la olla de una manera increíble Y haber vendido la cajita Hablar con la señora en cantidad Por si acaso nos tenía que dar algo más Aquí necesito tablones Venga, dame esto Si ya que me lo has dado, dame lo del todo, va Esto me recuerda que tengo que bajarme abajo Bueno, pero ya lo haré Un montón de estos, vale Tengo que bajarme abajo un montón de esos Así que en este de aquí Dejo esto Y esto que de momento No me sirven Pero ya los cogeré luego Seguro, ya lo veréis Vale, entonces Dejando todo esto por aquí ¿Por qué pone como un número? Siete, siete Ah, porque si lo dejas Se van poniendo pochos Ojo, que si lo dejo por aquí tirado Se me va poniendo pocho la cosa Pues nada, nada Trincamos Dejamos Y no nos queda nada más, ¿no? Vale, vale No dejéis las cosas en el suelo Que se ponen pochas Ya lo sabes Vale Tengo que seguir cogiendo Setas de la roja De las que tenemos aquí encima Pero eso ahora iré Pues vale, pues ya tengo la espada Tengo lo otro Voy a hacer una cosa Como ya no voy a ir al mercado Luego no me acordaré Pero no pasa nada Vale Quince de daño Esto ya lo estudiaremos Para ver cuánta protección me da Vale Eso por un lado Entonces Lo siguiente Tengo poca pasta Hay que vender alguna caja Y a ser posible Voy a hacer lingotes de plata Vamos a hacer unos lingotillos de plata Eso es Vale, que se vayan haciendo Para vendérselos A nuestro colega del mercader Y que nos suelte pasta Luego este día conseguiremos también 40 O sea que vamos a conseguir mucha pasta Y esto de aquí Vale Vamos a empezar a hacer Una valla de mármol Que eran 4, ¿no? Porque la otra que nos estaba dando Era 3 Que son las de piedra Y tenía que aprender Bueno, tengo que aprenderlo Pero puedo aguantar un poco Por si Hago ya estas directamente Porque si al igual que las otras Al estudiarlas Me dan puntos Vamos a hacer la prueba Me dan puntos moraditos Vale, vamos a hacer una de mármol A saco Vale, ahora la pregunta es Podré estudiar Y me dan puntos morados Ta 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 Va O O O O Que grande O que grande niño O que grande Vamos a por puntos morados Pipe Y vamos a ir ahora mismo Vamos a ir ahora mismo Porque quiero saber Cuantos me dan Cuantos puntitos morados Me vais a dar Por cierto Ya he mirado La hidromiel que nos dieron Que no puedo ir a la receta Por ningún lado Y es básicamente Lo mismo que la cerveza Pero añadiendole miel Sin más Venga, vamos, del tirón La luz, que bueno Que bueno, que bueno Dale duro, dale duro Pah Pues como sube, eh Como, como Uff, uff Madre mía, madre mía, que locura Que locura Quieto, 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 quieto Te vas tú rápido a lo que no es Venga, dale duro Una historieta Mira como sube los puntos, niño Mira como sube los puntos Hay que irse por esta rama Para conseguir puntos azules No hay más historia, esto lo dejamos por aquí Y también nos pondremos con Con todo esto de los folletos para hacer los libros Y tener la nueva fe, pero Centrémonos Importante, cementerio ¿Vale? Cementerio, objetivo principal Cementerio Cementerio, cementerio, cementerio Lo repetiré mil veces y me pondré a hacer otra cosa Ya lo verás Ok, ya tenemos una década Entonces, eso significa que ahora puedo Aprender nuevas tecnologías Mármol O sea, esto es mármol, 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 mármol Mármol, mármol, mármol Es que es, es que es 6, 6 Y esta será de 7, 7, ¿no? Vale, voy a prender esta por el río Tener la valla de 5 Aunque realmente Lo hago más por los puntos azules, porque Sinceramente No creo que ahora mismo tenga para cadáveres Tantochos Ojo que se necesita Trozo de mármol tallado De plata, ¿vale? O sea, en un principio Vamos a intentar hacer uno de plata, a ver que tal nos sale la cosa A ver, si líanos mucho, ¿eh? Quieto Quieto, ¿dónde? No eran aquí las... No, era todo aquí Era todo aquí Céntrate que es todo aquí Vale Aquí están Vale, yo tenía de plata Vamos a necesitar más mármol, ¿eh? Vale Cincel de plata Trozo de plata Entonces nos venimos aquí De hecho, voy a intentar hacer otro Porque para estos necesito uno y uno Vale, necesito otro más Venga, uno más, ¿eh? Venga, dale Uno más Uno más Sabes que sí Venga ¡Uy! Hay que intentar otro Me voy a quedar sin mármol, ¿eh? Vamos a tener que ir a por mármol Pero es que, claro Necesito esto Tenemos un 50% por el de que salga de plata ¡Plata! ¡Vamos! Esa es la buena Esa es la buena Y sin entretenernos mucho Porque tenemos que ir al otro lado Mirad Es que tengo cuatro piezas Fantástico Vale, hacemos una Ahí lo tengo Hacemos la otra Esto es increíble Mira, ya me da Mira, puntos azules Pa, 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 si, que esto es increíble Vamos a coger esto de plata Vamos a ir cogiendo cosas Que necesitamos Porque no vamos a ir al mercader Necesito esto Necesito esto Esto no me cabe, que puedo dejar el sermón de momento Lo dejamos aquí, chavales, acordados, porque a mí se me olvidará Vale, dejamos el sermón Vamos para abajo rápidamente Me va a dar tiempo, me va a dar tiempo No os preocupéis que me va a dar tiempo Quizá debería de ir primero allí Nah, no pasa nada, me va a dar tiempo, me va a dar tiempo Vamos a estudiar para que nos dé los otros dos puntos O sea, los otros dos de puntos azules ¿Esto qué puntos da? Nada, venga, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo, va Venga, dale, duro Podría hacerme tartas de aprender mejor, pero es que al final, al cabo, no me da tiempo para todo Venga, a otras, rápido Vale, bien La verdad es que si usara los pasteles estos de las tartas de ciencia Y me aumentaran los puntos que me dan esto, ya sería la leche Pero soy así de loco Venga, es que no quiero perder ni un punto, vamos Dos para arriba Venga, sigue subiendo, sigue subiendo Ahí Vale Vamos a coger la caja Uf, es que al final no me va a dar tiempo Que sí, que sí, que me da tiempo Venga, va Va Vamos Que necesito la pasta Vamos Locura, locura Venga El tirón Corre, 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 corre Que me voy a quedar sin pasta y no poder comprar libros Corre, 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 corre Ahora sí, ahora sí la buena. ¡Quita medio! ¡Pero qué, pero Dios! ¿Qué son las punta de entrar al bar o qué? ¡Vamooos! No te vayas, como te vayas te cuelgo ¡Pah! Uy, tengo que recoger la pasta del otro día ¡No, no, hijo de...! Te he dicho que no Que pillas mi ca... No te vayas, que te voy a reventar la cabeza ¡Pero por qué te vas! ¡Si aún no es de noche! ¡Tengo ahí un margen! ¿Será mamón? Bueno, al menos me ha vendido todo esto ¡44 monedas! ¡4 cajas de oro! ¡Vamos! Por lo menos ya tenemos pasta para comprar Los dos libros. Vale, ya me da para los dos libros Que quieras que no, pues oye, ahí va la cosa, ¿no? Por lo menos, vale, hemos vendido Las cuatro cajas, nos da para los dos libros Ah, bueno Y antes... ¡Ah, vale, vale! Sin problema, porque antes del ¡Ah! De que venga el tío para venderme los libros ¡Tenemos aquí la recompensa De nuestro bareto! ¡Nuestro chiringuito! Vale, tenemos que hablar con el inquisidor Que no se nos olvide Vale, entonces... Ya tengo estudiado esto Ahora ya voy a hacer otra caja Que nunca se sabe Porque ahora que me acuerdo, la puedo hacer Cuando no me acuerde, no lo voy a poder hacer Venga, de estas que todavía seguimos teniendo muchas Ahora es cuando te haces la caja ¿Sabes? Pero bueno, en fin, seguimos Cosas que pasan Vale, entonces íbamos hablando de... Que cojo esto Y lo guardamos aquí Y tenemos un espacio más Vale Para ti para siempre ¡Uh! Si tengo ocho aquí, loco Ni me acordaba, tengo ocho Y más ahí, no sé qué, bueno, aquí dejamos de todo Vale, entonces esto lo dejamos aquí Esto me lo llevo El cincel lo dejo El de madera también También Esto me lo tengo que llevar para hacer más mármol Ok, ok, ok Bueno, entonces ya he estudiado esto Ya tengo un montón de puntos azulitos 321 Ni tan mal Que podemos gastar 150 aquí Que a su vez me darán Otro tanto De estas dos investigaciones Me van a dar Otros tantos puntos Y ya puedo... Si, yo creo que podemos terminar todo Vale, una cosita Una cosita ¿Qué era lo que me daba para aprender ciencia? Venga Vamos a hacer lo del tirón He dicho que no me da tiempo, pero... Vale, tarta de uvas ¿Qué necesito para hacer? Una tarta de uvas Porque con una Con una Me va a dar Aparte de... De uvas, está claro Ojo, tarta de uvas no son las que tenemos No sé Así a... A grosso modo Tarta de... Venga... Fijaos en los detalles Importantísimo Fijaos en los detalles No, no voy a hacer las tartas Porque no tengo tiempo Pues no me habré hinchado a hacer tartas No me habré hinchado a hacer tartas Ya no sé ni lo que hago con mi vida A ver, centrémonos Va... Aprendemos este Entonces Ahora... ¿Me va a pedir... De... Mármol de oro? No, vale Más mármol Normal y corriente O sea, estatuas... De plata Que a eso... Llegamos Pero necesito... Esto primero Vale Hacemos unos cuantos de estos Esa es la buena Mira, encima... Me van dando puntitos también Hmm... Me he quedado sin cincelillo Y aquí no tengo más Tengo un cincel pero es de hierro El cual voy a necesitar para hacer aquí un cincel De plata Un... Dios, que me pasa con los palitos, tío En serio, o sea, estoy... Estoy de... De los palitos? Me voy a dedicar a talar medio bosque por ahí Solo para conseguir palitos Los tendré todos arriba, pero bueno Y ahora sí me dejas ¿Por qué antes no y ahora sí? No lo entiendo No he entendido esta parte De que antes no me dejara así y ahora sí ¿Ahora ya no? ¿Seguro? Bueno, yo creo que hemos hecho lo suficiente, ¿no? Vale, cuatro... Tenemos cuatro intentos Venga 50% probabilidades Si no, si no, si no... No Pues otro intento Venga, pues... Ahora toca o no... Ahora toca sí Esto es así Una de no, una de sí Efectivamente, efectivamente Y tengo esto tan sumamente petado Que no me deja ni coger las cosas Tú para acá Los de mármol para acá No tengo más de mármol, ¿no? Entonces ahí y tal... Vale, un hueco Venga, perfecto Vale... Esto por aquí... Vale, entonces tengo la fe Uh, pues sí que gasto fe ahora Vale, con esto gasto muchísima fe Es decir, que tengo que conseguir más fe Con lo cual deberíamos de acabar el... El... Vale, yo me entiendo... Vale, tengo uno, necesito otro Otro más, otro más Que solo tengo uno Venga, dos intentos para hacerlo 50% probabilidades Con lo cual... Sale No sale Vale... Bueno, pues... Si ahora no, como antes Al igual que antes no Ahora sí Esa es la buena Esa es la buena Ahora, por aquí Eh... A ver... Por aquí He quitado lo que tiene que quitar, ¿no? Sí, sin problemas Sin problemas Ok... Vale... Entonces... Ahora se puede decir Que si hago las piezas compuestas Ya puedo hacer una de cada Y me voy a estudiarlas Del tirón Y para hacer las piezas compuestas Me puedo venir aquí Y voy a hacer cuatro Del tirón Venga, vamos Venga, dale Ya dormiremos, no te preocupes Venga, sigue El cansancio va a tope El cansancio va a tope Venga, venga Estoy quedando sin magdalena Así que voy a tener que coger otra remesa Y no sé si tengo De hecho, vamos... Bueno, espera, vamos a gastar En esta energía que nos queda Vale, hago la penúltima Y dejamos para hacer la última, ¿vale? Perfecto Cuantos puntitos azules Como me mola esto Los puntitos azules Eso sí Vamos a dejar esto Aquí Utilizo la piedra Me voy a dormir Y así Así Sí que sí Vale, y los cadáveres Los tengo ahí Pero voy a empezar a enterrarlos ya Porque... Vale, están conservándose en frío Pero no sé cuánto tiempo se van a... Acabar conservando en frío Ok Vale, pues... Esto por aquí No vamos a dormir Voy a hacer hueco para los cadáveres Lo vamos a enterrar con... Con las cosas nuevas que tenemos Guay, guay Vamos a ver cómo va el tema Porque quiero aprender otra cosa más Que es el... Igual que lo que construimos El cacharro este de piedra No sé cómo se llama ahora El cacharro este de piedra Que nos daba más doce Pues lo quiero hacer igual Pero de mármol Entonces quiero ver... A ver qué es lo que nos pone Y con eso ganaríamos Pues si ganamos doce colos de piedra Oye, por poco más que sea Aunque sean veinte No sé No sé ni el doble Que ponga veinte Pues ya seremos la leche Porque con hacer dos o tres Prácticamente tenemos resuelto El tema del cementerio Vale Voy a dejar Las piezas aquí Ok Vale, ahora... Bueno, me vine tan rápido del otro lado Claro que no fuimos... Vale ¿Ves? Es que voy cavilando yo No fuimos a vender al herrero Porque ya se hizo de noche Y se fue el otro y demás Sin problema Bueno, vamos a hacer... Uno, dos, tres, cuatro Son cuatro huecos Tengo aquí... Uno Que yo creo... A ver... Sepulturas Mira, yo creo que... Uno aquí Dos Tres Y... Y voy a rellenar este hueco Cuatro Vale Esas cuatro por un lado Las voy a dejar ya hechas Para venir y enterrar del tirón a Capón Uh, esto aquí al lado... Me va... Me va a molestar más que otra cosa Pero bueno... Nos acostumbraremos Y la última era... Este pasillo... Vale Vale, tenemos que sumar muchos cadáveres, eh No se me olvide, tenemos que hacer una de sumación De hecho, tengo dos cadáveres por ahí perdidos Uno está donde la... El campo... De la granja Y el otro está... O sea, el campo este de... No me saldrá Esto será mal Es que... Venga, lo cogemos Quería haber hecho lo del embalsamiento y demás Pero es que no... No da No da No da porque necesito muchas cosas Así que de momento los vamos a enterrar así Y ya veremos a ver lo que hacemos Voy rápido, primero al más lejano Cogelo... Y lo enterramos Vale Entérralo Venga, uno por aquí Y ahora vamos... A por los otros He hecho una de más Pero no pasa nada ¡Vamos! Venga, nos quedan tres Como ya... Es que veis que los tengo todos Mira, ¿ves? Este... Una pocioncita De esas... Una inyección o lo que fuera de... Lo otro Le quitéos las dos cadáveras rojas Y se quedó un cadáver de la leche Vamos por aquí Esto, el columnario No me acordaba antes como se llamaba Y mire, me ha venido de repente Pues el columnario esto que es de piedra Y da más doce Pues yo quiero poner directamente los otros Los... Los de mármol ¡Vamos! Dos más Hay que repetir la operación Dueveche más Este es una mierda Así que no lo voy a enterrar Me acordaba que uno era un truño ¿Viste? Y dejele para que me ponga menos dos En el cementerio No puede ser esto, bambino Se ha abierto de más Ya no puedo tapar los bujeros Ya la tengo menos dos Vale, vamos a empezar A ver Si a ti te ponemos Vamos a ponerle la tumba a topro ya Venga, la del seis Pi 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 Ah, del seis Por cierto, tenemos que ir a ver el inquisidor eh Eso si que no se me puede pasar importantísimo Y tengo que hacer más de estas Vale, ciento treinta y ocho Estas son de cinco Estas de siete Ojo, la que he puesto Ah no, no hay que estudiarla Vale, vale, vale Ok Voy a poner de esta porque tengo que estudiar la otra Vale, ya tenemos ciento cuarenta y nueve Eh, vamos a estudi... De hecho Solo he hecho una No he hecho la otra Bueno, vamos a estudiarla No he hecho la otra Ahora se me ha ido Oye, no se si he hecho las dos Solo he hecho una Y creo que he hecho las dos, ¿no? Y la habré puesto del tirón Como si no hubiese un mañana Bueno, en fin Y... ah, claro ¿Cómo voy a estudiarla Si está en el baúl? Al macántaro ¿Cómo vas a estudiarlo si está en el baúl? Si es que no te enteras, Contreras Vale, vamos a ver Vamos a ver... Vamos a ver... Que me estoy poniendo nervoso Bueno, de momento... Esta para mí Esta está estudiada Esta está estudiada Y la que he puesto aquí Que la vamos a reemplazar ahora mismo Ah, pues está estudiada Uh, pibe Eso significa que me quedo al final Por hacer la última Porque yo me digo las cosas Recuerda Que tal, que pascual Pero... se me va la olla Se me va la olla Y al final, verás Voy a estudiar esto Y me voy echando leches Para arriba Porque al final siempre pasa lo mismo Me lío, me lío, me lío Y no llego Mirás como no llegué Que locura ¡Ojo! Mierda Uf Uf Que me he dado cuenta Menos mal que tengo otra Para la otra Venga Dame los puntos, dame los puntos ¡Que no llego, dame los puntos! ¡Dios mío! No llego, tío No voy a llegar Coge los puntos luego ¡No, no puedo cogerlos luego! Soy de una ansia No voy a llegar, tío No voy a llegar ¿Qué has dejado? ¿Por qué dejas el hacha? Venga 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 ¡Vamos! Por el atajo Venga ¡Rápido! Porque tengo que ir corriendo todos los lados, tío Hago las cosas innecesarias a los momentos inadecuados Soy un especialista Sin más ¡Vamos! Podemos hacer... Llego 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Uf! 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 ¡In extremis! ¡Venga! ¡Dale candela! ¡Ay! Pero tengo que hablar con él ¡Mierda! Bueno, a ver si con esto se entretiene un poco más Venga, sí, sí, qué delicia ¡Am! 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 ¡Sí! ¡Me han! ¡Me han! ¡Se me ha ido la olla! ¡Se me ha ido la olla! ¡Tiene que haberle dado esto! Venga, sí, yo... 33 monedas Esta vez ha sido menos, ¿eh? Vale No está entre mis reglas liberar a nadie Pero esta vez haré una excepción Sus amigos han estado armando mucho alboroto fuera de mi cuartel Y me da una historia Vale, o sea que supuestamente Le hemos pedido, si os acordáis Que tenía que liberar a... Se ha llevado... Tenía que liberar A... El ansia, que es pa' mí, ansia, que es pa' mí Tenía que liberar a... A la amiga, a la mujer Eh... No acuerdo quién era ya... A ver... Si lo leo aquí ¿Dónde estás, Gitanaco? ¡Gitanaco! ¿Dónde estás, Gitano? No... Aquí Bueno... Tenía que liberar a uno de sus amigos Os quiero recordar que era porque... Eh... La habían encerrado y demás Entonces ya me contaría un poquito más Así que... Ya tranquilamente... Mañana... Puedo ir a... Vamos a coger un par de palos Que luego me estoy diciendo todo el rato No tienes palos, no tienes palos Vamos a coger un par de palos Vale, así que mañana tranquilamente de día Puedo ir a hablar con el Gitano Y puedo ir a comprar... Los libros ¿Vale? El tirón Sin más Guay La cosa... Guay Y aquí tengo para plantar que no plante... Más lúpulo, ¿no? ¿Lúpulo? Venga, por el tirón Mira, pues ya que pasaba por aquí Plant... No... Espera... Es que te pone lo último que estaba plantado Lúpulo, 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 lúpulo Se nos ha colado ahí Una... No pasa nada Lúpulo Y una vez más... Lúpulo Ok... Y por aquí... Pues le damos al vino Se ha plantado donde le ha dado la gana, también te lo digo ¿Qué haces? Dale al vino bueno ya, ¿no? Eso es, eso es Yo voy haciendo vino Porque... Como aquí son muy de pedir vino, ¿sabes? Digo, no sea que luego de repente en una misión nos pidan un huevo de vino Eso ni lo voy a tocar, de momento lo dejamos así Venga y aquí, pues a ver, habrá que plantar más vino Venga, no hay que desaprovechar los huecos Vale, no tengo cogido nada Y aquí no, ok Vale, 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 vale Bueno, va bien la cosa, va bene, va bene Voy a ver si puedo hacer la última estatua Me como la otra tarta Y que nos dé más puntos de estudio Y ya aprovecho y estudio todo lo que pueda Para que tengo... ¿En serio, tío? ¿En serio no tengo fe? No pues es ¿En serio me he quedado sin fe? Yo pensaba que iba a tener fe... Para 300 días Bueno, menos val que mañana viene el día de la iglesia Aquí no tengo fe guardada Soy muy de tener fe por aquí, ¿sabes? No No tengo fe Bueno, mañana es el día de la iglesia, ¿vale? Esto es muy importante Porque me van a dar la fe para poder estudiar bien esto Entonces... Vamos a hacer de primeras La última Tiki, 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 tiki Esta que no puedo porque no tengo fe ¿Ves? Si es que no... No estoy centrado yo en esta vida No triche entrado yo Esto lo puedo dejar aquí sin ningún problema Una magdalena Espera... Los palos... También, por dios, déjalos aquí Que vaya creciendo eso de palos Aquí voy a ir dejando haciéndose oro Lingotitos de oro Seis De momento eso Vale, porque luego el polvo lo voy a necesitar convertir en polvo... A ver... Aquí... ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Que no dejo nada Tengo dos tartas más de uva Eso está bien Eso está muy bien Vale, bueno, vamos a enseñaros Hidromiel Jarra de hidromiel Vale, necesitamos miel Puedo hacer... A ver... Aquí tenía miel Solo requiere uno Así que puedo bajar 4 o 5 y compartimos Porque ahora voy a tener que hacer magdalenas Porque aquí no tengo Y no me fijaos aquí tenía Y aquí tampoco tengo magdalenas Tengo que seguir haciendo hamburguesas Pero de momento Pues vamos a coger... Diez Diez... no, algo menos... Cinco Venga, cinco Y tengo que ir a por más miel No me da para guardarlo ¿Por qué? Porque está pitado Vale, pues venga Fábrica hidromiel por un lado Y aquí... ¿Ahora me dejas? Sí, ahora sí que me dejas Vale, 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 vale Entonces... ¡Venimos por aquí! Tengo que ir a comprar ahora los libros Que no se me olvide Vamos a dejar... Esto aquí Tengo esto Vale, vamos a estudiar aquí Todo lo que pueda Nos tomamos una ¡Y hora de estudiar! A estudiar... ¡Uh! Esto da... Azul también Pues es que no puedo estudiar nada, loco Hora de estudiar y no puedo estudiar nada, ¿sabes? ¿En serio, tío? ¿Todo me va a pedir cinco? O sea, ¿que he gastado uno pa' nada? He gastado uno pa' nada, tío Ni una de dos, ni una de tres, ni... Es que se me ha olvidado que solo tenía cinco Mi cabeza no da pa' más Hoy no sé qué me pasa hoy, tío Hoy no recuerdo nada Es increíble Bueno, a ver Necesitamos Un libro Voy a repasarlo, ¿sabes? Porque, bueno, espérate, espérate Espérate, espérate Porque se viene, se viene, se viene Hoy es el día de los despistes míos, tío O sea, no me centro en nada Es increíble No sé qué me pasa, pero no me centro en nada El día que se me va la olla Se me va la olla de verdad Pero, o sea, a tope A tope Vamos a hacer una cosa Vamos a coger los ling... No, los lingotes, no Porque no viene el pavo Pero... Lo que sí vamos a coger es una caja Y de la caja Nos vamos a ir... A dejarla donde el colega Eso lo va a empezar Una caja Necesito madera, no hay caja No me voy a poner a hacer la madera ahora Nos piramos Caballo fiambre Entonces, aquí Cosas simples Tres Vendemos esto Venga Nos da cuatro... Oye, tú me comprarías hidromiel A todo esto No pone nada de hidromiel Acérdate, hombre Bueno, intentaré hacer... Cuando coger la hidromiel Y preguntarle al tío Lo mismo... Nos da un alegrote Vale, ahora vamos a coger Y... Tengo la pasta, ¿no? Sí, uno de oro con 77 Tengo que vender eso Unas... Tres, cuatro cajas Recolección de la iglesia Más... El tema de la... De la fogata ahí con el chiringuito Y con eso me da para... Para poder comprar siempre los libros Si voy haciendo eso, siempre tengo para comprar los libros Y un poquito de margen Porque estoy viendo que me van a pedir algo Algo... Que... No sé... Que valga... Treinta de oro Porque aquí se sobran, ¿sabes? Aquí de repente se sobran Comerciamos Cincuenta y cinco Perfecto A ver... Ahora voy sobrado Y lo mismo ni lo neces... Sí, yo creo que sí todavía lo necesito Hay que aprender muchas cosas Vale... O sea que hoy vamos a aprender mogollón de cosas A lo loco... Y... ¿Cuánto tengo...? Vale... Voy a ir cogiendo plantas... Porque necesito polillas y mierdas de esas, ¿sabéis? Que mira, a ver... ¿Qué verdad? ¿Solo las blancas? A ver si cojo amarilla... O es aleatorio... En amarilla no... Amarilla no... Vale, si es aleatorio, ok... Pues nada... Y... Tengo que ir a coger también más miel... También para que me vayan dando abejas... Que tenemos que llegar a sesenta, ¿sabes? No recuerdo que nadie nos vendiese abejas, ¿no? No recuerdo yo ahora que alguien nos dijera... Yo te vendo... Abejas, por si quieres comprarlas El caso es que tengo un vago recuerdo de que a lo mejor que sí, ¿sabes? Pero... Pero no te lo puedo asegurar ¡Ojo! Dos ahí del tirón... Sí señor... Voy a recoger ya las últimas... Las plantas me valen para estudiarlas y que me den cosas... Las rojas me valen para el cementerio también... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que poco más ya... Tengo unas cuantas polillas... Que necesito conseguir su extracto... Así que no va más la cosa... Bueno, a ver, entonces mañana... Mañana hay misa... Mañana entonces sí ya puedo gastar una de tarta... Y estudiar muchas cosas... Pero si lo hago bien... Si no... Si lo hago como el truño... Pues me pasará lo de hoy... Sin más... Vale, entonces nada más llegar... Vamos a poner cortecitas... Vale, cortezas de árbol... Y la vamos a dejar donde las cajas... Para ir llevando y que me vaya siguiendo dando pasta... Porque es que si... Si no... No llegamos al ritmo que gasto... ¿Cuántos puntos azules tengo? Una barbaridad... Esto también lo necesito... Y las rojas hemos dicho que también... Así que me llevo estas dos rojas por estar juntas... Ahí estamos... ¿Veis? Es que van... Roja, roja... Y esto me va a dar polillas... O mariposas... ¿Qué me va a dar? Me va a dar por el culo... Vale... Vamos para arriba... Corteza... Vamos a hacer un par de cortezas... Con eso nos vale... Vamos a ver qué necesitamos para hacer la oración... Porque ya compré plumas, ¿vale? Ya compré plumas... Las dejé abajo... Así que yo creo que le podemos dar un buen tiento... Vamos a coger los lingotes... No tengo hueco en el inventario, ¿no? Me imagina... Pa' que iba a tener hueco en el inventario... No sé dónde dejar las flores... Es que... Son muchas y abajo está todo petado... Bueno, vamos a intentarlo abajo, va... Y como siempre... No he ido al herrero a vender las cosas... Porque soy un... Mea... Crack... Uff... Uff... Tengo algo para mí, ¿eh? A ver... Aquí hay flores... No hay flores... Y tengo que seguir haciendo trigo... Tengo que conseguir... Para hacer... Más abono... Esto es un no parar, macho... Esto es un no parar... A ver aquí qué me entra... Venimos por aquí... Vale... De momento... Así hemos apañado la cosa... Eso por ahí... Vale... Hoy es el día del sermón... Necesito la fe... Tengo hueco para darla... Sin más... Y mientras... Vamos a espabilar un poco... A ver... Vamos a ir haciendo la tinta con pluma... Que eso sé que lo necesitamos... Pero necesito hacer más tinta negra... Ok... ¿Cuánto tinta me daba con uno? Me daba cinco, ¿no? Sí... Hacemos... Hacemos uno del tirón... Vale... Vale... La guardamos aquí... Que no va a entrar... Venga... Por donde... La escritura... Cosa de escritura, va... Pone cosas aquí mezcladas... Vale... Entonces... Necesito... Hacer papel... Papel hicimos treinta y dos... Vale... Y aquí ya tengo las tapas... O sea que en esta mesa ya tenemos para hacer las tapas... Entonces... Nos tenemos que venir aquí... Y aquí necesito hacer... Lo primero... Pues que también requiero... Fe... El libro... Vale... Vamos a hacer el libro... Y para hacer el libro necesito capítulos... Y los capítulos se hace con notas... Vale... Vamos a empezar haciendo un montón de notas... Este... Vamos a guardar por aquí... Notas... Y las notas... Contra más calidad... Mejor... Pero el libro necesito sólo de plata... Así que... Vamos a rebajar esto... Necesito... Otra pluma... Y otra tinta... Pero eso lo tengo ya, ¿no? Lo tengo arriba... Pluma y tinta... Pero si está aquí arriba, ¿no? ¿Hola? No se supone que la pluma y la tinta está aquí ya... Mmm... Ajá... ¿He tenido un déjà vu o qué? ¿Hola? ¿Se me ha ido la olla o es cosa mía? Vale... He hecho esto... Pero no he hecho esto... ¿Por qué? Porque soy súper inteligente... He hecho la mitad... Te digo que hoy... Es que hoy... O sea... Centrado... Off... O sea... Estoy apagado o fuera de cobertura... Madre mía, loco... Madre mía, qué día... Bueno, en fin... Es lo que hay... Vale... Ya he hecho 200... ¿No querías tinta? ¿No tenía tinta? Toma... ¿Cuánta tinta quieres? Que te reviento... Ay... Vale... Vale... Notas... Ahora sí... Las queremos... Tal cual... Y no he cogido... Más madaleras... Hoy estoy sembrado... Hoy estoy sembrado... Pibe... Necesito hacer otra... Y no... No me va a dar... 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 Fabricamos... ¿Qué me puedo comer? ¿Una tarta? No... No, 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 no... Vale... Espérate... Porque esto ocupa cada uno un hueco... ¿En serio, tío? No... Aquí puedo dejar otro... Aquí puedo dejar otro... Voy a ir dejando tinta por todos lados... Vale... Vamos a dar la misa... Nos dejamos de complicaciones... Mira... Como llevo el día que llevo... Voy a dar la misa... Lo voy a dejar aquí... Porque... Madre mía... Vaya tela macho... Vaya tela... Con la cosa... Bueno... Quedamos entonces... En el siguiente capítulo para... Hablar con el gitano... Decirle que han liberado a su amiga... O que lo van a hacer... Hacemos la oración de fe... Esta nueva guay... Para que nos den mucho más fe... Y esto... Seguimos avanzando... Con lo de siempre... Para conseguir pasta... Ahora ya que tengo... Un mogollón de puntos azules... Y más que voy a tener... Porque el próximo día... Voy a hacer bien lo de estudiar... Con todo y demás... Que estaré más centrado... Seguro... Porque es que se me está yendo la olla... Por todos lados... Yo creo que es que tengo hambre... ¿Sabes? Y solo pienso más que en comer... Porque esto es increíble... Y ya está... Sin más... En el próximo episodio... Vamos a avanzar... Un huevo... Ya lo veréis... Así que aquí lo dejamos... ¡Adiós! ¡Chao, chao! Me voy con estos... De after... ¡Adiós!